El día martes, Panchimalco fue el escenario de otro enfrentamiento armado entre policías y presuntos pandilleros. Veamos los detalles. Esta es la zona de La Pedrera en Panchimalco. Este terreno se convierte en un lugar propicio para ocultarse. Precisamente fue lo que hicieron al menos cinco pandilleros que cometían ilícitos en la zona de Quesalapa. La PNC tenía información que estas personas habían instalado un campamento en lo alto de este lugar. Cuando las autoridades llegan, se origina un enfrentamiento. Cuatro integrantes de estructuras criminales mueren y un sargento resultó lesionado. Sí, era una especie de campamento. La patrulla era conformada por ocho elementos policiales. Mientras desarrollaba un patrullaje rutinario en el sector, se encuentra con unos sujetos que al notar la presencia, abren fuego contra nuestro personal. Ahí la incautación de un fusil, una carabina 30-30 y dos armas cortas, una 9 milímetros y una 45. Recuerden que nosotros utilizamos la fuerza necesaria para reducir al enemigo. El oficial de la PNC fue trasladado por sus compañeros a un hospital luego del intercambio de disparos, al igual que otro supuesto delincuente que ya está bajo custodia policial. Las montañas de Panchimalco y Rosario de Mora se han convertido en los últimos meses en un corredor de estructuras criminales. Lastimosamente tenemos un compañero lesionado, pero que está muy estable ya. Hay otro sujeto que está lesionado y ya está en el hospital bajo custodia. Estos sujetos operan en el sector de Quezalapa, a sus alrededores, que es sector 18, revolucionario. En este sector ha sido muy común encontrar algunos reductos de sujetos que se mantienen merodeando en el sector. Al cierre de esta nota todavía no se tenían las identidades de los fallecidos. La policía señaló que es el primer tiroteo que se reporta en el lugar. Durante el año, la cifra de este tipo de hechos supera los 200. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres.